Tenemos hoy la presencia, bueno, vía virtual celular de la doctora ingeniera Sara Carganosa. Ella es la directora del DASA de Santa Marta y tiene un evento muy importante, que es la carrera 5K. Y se trata, pues, precisamente de ayudar al medio ambiente. Presidente, esta gestión que viene haciendo el DASA hace rato, como también cabe mencionar a la doctora Patricia Caicedo, ha sido bastante loable, tanto que ha tenido reconocimientos. Pero yo quiero que sea en voz de la misma ingeniera Sara Carganosa, que nos cuente sobre en qué se basa la carrera de este domingo, este domingo. Muy buenas tardes para usted. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas tardes, muy bien, gracias, muchísimas gracias por el espacio y, pues, buenas tardes a todos los oyentes. Las personas tenemos dudas, bueno, también en Santa Marta es una ciudad muy turística, llegan los turistas. Queríamos que nos contara si es propiamente la carrera 5K, de qué se trata, y si es solamente para los amarios, o también es bienvenido a otras personas, a los turistas, o cómo es la metodología de esta carrera. Claro que sí, Luz Marina, bueno, te cuento un poquito más. La carrera 5K es una carrera organizada por la Autoridad Ambiental Urbana, nosotros, que es el DASA, el Departamento Administrativo de la Sostenibilidad Ambiental. La carrera 5K surge como una estrategia de educación ambiental que va amarrada a la resolución D-17 del 2018, que se lanzó en el gobierno del doctor, el alcalde entonces Rafael Martín, como una propuesta de su plan de desarrollo, y que ha continuado, ha trascendido en el actual plan de desarrollo de la alcaldesa Virna Johnson, como una de las estrategias para eliminar el plástico de un solo uso en la ciudad de Santa Marta. Como lo dijiste, esta resolución a este proyecto ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional, internacional, por ser una iniciativa como la primera actividad del país en empezar a declarar de la guerra, pues al plástico de un solo uso. Y desde 2018 se han hecho muchísimas actividades con el fin de operativos de control, sensibilizaciones a la comunidad, actividades educativas con grupos ecológicos en pro de lograr esta meta. La carrera 5K entonces surge como esa estrategia para llevar ese mensaje de manera masiva a toda la comunidad samaria y a todas las personas que quieran participar. En esta tercera versión se abrieron las inscripciones desde el 5 de julio, y hasta la semana pasada, más o menos el 20 de agosto, se cerraron las inscripciones, en las cuales logramos 5.000 personas inscritas a participar en esta. 5.000 personas, pero 100% samarias, o de pronto hay personas que llegan a Santa Marta, les agrada Santa Marta, se quedan allí, o digamos turistas que van muy de vez en cuando, o de cuando en vez como dicen a veces por ahí. Y pues también, no sé si participan, aunque hay un otro lugar, o es 100% de las personas de Santa Marta. Claro que sí, el mayor porcentaje de población es de la ciudad de Santa Marta, pero también tenemos algunas personas de otras ciudades que han venido a participar, ante todas esas personas que les encantan el RUN, siempre que hay estos eventos en diferentes ciudades, ellos tienen la costumbre de participar y tenemos algunas personas del RUN. Igual, tenemos varias categorías para todos. Dentro de las categorías que tenemos, quisimos que fuera una actividad muy abierta, para que sea una actividad, ante todo, también familiar, o sea, parte del tema de atletismo, que fue una actividad para disfrutar en familia el día domingo. Entonces, este año tenemos categorías que son extremadamente incluyentes, tenemos, por ejemplo, la categoría movilidad reducida, tenemos juvenil, que son de personas de 15 a 17 años, mayores, para de 18 a 39 años, máster A, que son los de 40 a 50 años, y máster B, que son los de 50 años en adelante. Adicional, en esta versión incluimos como novedad la categoría de mascotas, pues como todos sabemos que ellos hacen parte también del núcleo familiar, que son muchos miembros más de la familia, y entonces quisimos incluirlos para que sea una actividad, mejor dicho, o sea, para todas las familias que la puedan disfrutar. No, dígame, dígame. Entonces, pues, se hizo esta novedad para que todos fueran, tenemos bastante, más o menos unos 30 mascotas inscritas que van a participar en esta carrera. O sea, no solamente es para los amantes de la conservación del medio ambiente, sino de todos, o sea, de la familia, y es que debe ser de todos, todos de ellos están integrados. Claro que sí. El tema es que cuando hacemos, bueno, para participar en la carrera, ellos tienen que escribirse, como en la primera sección que hubo de inscripción, etapa, se inscribieron con 20 botellas. En la segunda etapa se inscribieron con 30 botellas. Al hacer este ejercicio y que toda la familia hace el ejercicio o todos los interesados en la carrera hacen este ejercicio, nos damos cuenta de la cantidad de residuos que podemos generar en tan poquito tiempo. Muchos nos manifestaban que recogieron las botellas en dos días, unos en un solo día, porque se genera muchísimo plástico en nuestra vida cotidiana. Entonces, ese es como el ejercicio. Cuando la persona tiene esa experiencia, se hace antes de conocimiento a lograr como esa movilización social de tantas personas haciendo como lo mismo se hacía antes del mensaje que queremos dar, que es el uso de plástico y la gran presencia que se tiene en nuestra vida cotidiana. Pues el plástico es uno de los materiales que más contamina, ya que es muy difícil de degradarse, demora muchísimo tiempo en degradarse. Es una de las principales fuentes de contaminación de ríos y de los mares que nosotros tenemos acá en la ciudad. Y que son una fuente de ingresos para la ciudad, porque Santa Marta vive totalmente del turismo. Entonces, todas estas iniciativas son en pro del cuidado de nuestros recursos naturales. Claro, ¿y de dónde comienza la carrera? O sea, ¿ya en estos momentos no se pueden inscribir las personas o...? No, ya cerramos inscripciones. Hoy estamos en entrega de camisetas. Estamos entregando camisetas desde el día de hoy hasta el día viernes, en la mega biblioteca de la ciudad de Santa Marta. Estamos en el horario de 8 a 12 y de 2 a 7 de la tarde. Vamos a entregar aquí las camisetas durante estos días. Y el día domingo ya inicia la carrera. Están citados todas las personas a las 140 de la mañana para hacer el calentamiento obligatorio. Se va a hacer una rumbaterapia o una serie de aeróbicos para calentar. Sale la carrera. Inicialmente salen primero los de movilidad reducida y después van saliendo el resto de categorías. Y pues se hace la carrera y se hace después ya la premiación cuando ellos llegan. La ruta de la carrera sale desde la vía bolivariana, que es el centro donde tenemos nuestros gestionarios deportivos más recientes, los cuales se remodelaron y se construyeron los Juegos Bolivarianos. De ahí sale la carrera. Coge toda la calle 18. Cruza por la avenida del Ferrocarril. Son a la calle 14. Coge toda la carrera primera, que es donde queda el Camillón de la Bahía, que también es un escenario muy bonito que está bien remodelado, que es donde pues vemos el morro. Se cortó la llamada, pero vamos a tratar de volver a hacer contacto, Ítalo. A veces las señales se ponen un poco pesadas en estos días. Sí, efectivamente, vamos entonces a tratar de establecer la nueva comunicación. Tenemos de nuevo a la señora Sara, la ingeniera. Sí, ingeniera, estaba contando que el recorrido iba de la 18. Se quedó más o menos ahí la llamada. Bueno, sigue la avenida del Ferrocarril, coge la calle 14 hasta la carrera primera, que es donde tenemos el Camillón de la Bahía, que está recién remodelado, y es donde tenemos el icónico morro de la ciudad de Santa Marta. Baja por la calle 22 y llegado nuevamente a la vía bolivariana por la carrera 19. En eso se haría ya, entonces, los jueces miran por categorías quién ganó y se hace la premiación de las personas ganadoras. ¿Cuál es la premiación? Más o menos puedo adelantar algo de esto. Claro que sí, de la premiación se van a premiar por género, femenino masculino de cada categoría, y el género mayor son dos millones de pesos al primer puesto, el segundo está en un millón de pesos, y el tercero en 500 mil pesos. Adicional a esto, tenemos diferentes premios como los pasadillas, pasadillas de hoteles que varios patrocinadores nos apoyaron. Tenemos también para las mascotas kits de alumnas veterinarias que patrocinaron con premios, con comida, para mascotas, utensilios de aseo, etc. Entonces, digamos que estos son como los premios que tenemos para incentivar la participación de las personas. ¿Y qué se van a hacer con estas botellas? Me han dicho que a veces el plástico sirve para volver, digamos, hacen un proceso, y con ese proceso, pues, obtienen energía, o combustible. Actualmente, bueno, nosotros nos estamos enfocando mucho en impulsar lo que es la economía circular. Desde el DASTA, es la ventanilla única de negocios verdes del Ministerio de Medio Ambiente Nacional de Santa Marta. Hemos ratificado el año pasado, este año y el año pasado, 10 negocios verdes, los cuales se encargan de hacer todas las actividades relacionadas con la economía circular. Estas empresas, que parte de eso nos ha ayudado, los recicladores de oficio de la ciudad, han ayudado a hacer la recolección. Todas las botellas que recogemos, que las entregamos a ellos, y ellos con eso, pues, aparte de recicladas, de procesarlo, bueno, ellos con eso, ellos tienen, pues, actividad diaria, porque son recicladores de oficio como tal. Actualmente, claro, en pro de la economía circular, el plástico ha cogido mucha importancia, ya que también está haciendo otros elementos, como la madera plástica, que está siendo muy utilizada, y nos están volviendo a hacer botellas con el mismo plástico. Digamos que eso es muy bueno, ya que a ellos les sirve, y de paso estamos haciendo, alargando la vida útil de este plástico para que pueda servir para otros nuevos productos. Y por eso mismo que se deben de integrar todos, y en familia mejor. Claro que sí. Claro. Ingeniera, ¿qué otros avances, o qué otras cosas tiene programada el DASA? ¿En qué otros temas se están trabajando fuertemente también? Claro que sí. Estamos muy enfocados en el tema, bueno, el de economía circular, que es como los nuevos retos que tenemos en temas de sostenibilidad. También tenemos muchas metas ambiciosas en temas de recorrección. Hemos sembrado en lo que llevamos en esta actual administración con la alcaldesa Birna Johnson alrededor de 16.000 árboles que han sembrado en toda la ciudad, en nuestro proyecto de bosques urbanos, que recientemente recibió un reconocimiento y un apoyo por parte de la cooperación alemana para hacer la elaboración de los corredores ecológicos. Los corredores ecológicos son fundamentales para poder preservar y lograr ese intercambio de fauna y de fauna en los ecosistemas de la ciudad. Y para su tema es muy importante tener esas conexiones con la Sierra Nevada para lograr mantener la biodiversidad que nos caracteriza. Adicional a eso, como eventos importantes, ya para acabar el año tenemos el día sin carro que se va a hacer para la semana de receta escolar. Tenemos programada esa actividad también que es muy importante para proteger la calidad del aire de la ciudad y medir a ver en qué impacto estamos generando el sistema de todo el tránsito vehicular que tenemos. Y tenemos también el cierre de los grupos ecológicos. Actualmente tenemos en diferentes colegios de la ciudad organizados unos 700 chicos que están trabajando en diferentes proyectos de economía circular y reutilización del plástico. Esto de cierre se va a dar más o menos para la primera semana de noviembre en donde se va a hacer un gran encuentro de grupos ecológicos digitales del DAT. Digamos que en esto venimos trabajando y muchísimos proyectos pero así como enfocarse con lo que tenemos actualmente caminando. Nos tienen que seguir invitando. Vamos a hacerles una visita formal hacia el DATSA también para que nos integremos y todas estas ideas también las sigamos divulgando que es importante. Y sobre todo que ustedes están trabajando con la familia, con los jóvenes, con los niños. Cosa muy importante que es la conservación del medio ambiente. Y bueno, no sé si nos quiera agregar alguna otra cosa más. Sí, claro que por favor invitar a las personas a participar en la carrera, en todas estas iniciativas ambientales, ya que es muy importante proteger nuestro medio ambiente del planeta. El planeta es el único lugar que tenemos para vivir. Y Colombia en general y Santa Marta tienen muchísima biodiversidad que tenemos que proteger. Entonces, es como básicamente el mensaje que todos unidos para proteger el ambiente. Santa Marta goza de una buena oxigenación. O sea, las personas dicen que es el lugar más propicio, como quien dice, para cuando la, digamos, para todos esos problemas de salud que la persona sufre del corazón o que tiene una que otra situación, sí o no, ahorita, lo que estaba aquí también presente en cuanto a enfermedades, sobre todo las respiratorias. Dicen que Santa Marta es un ambiente, un lugar donde produjera esa parte de oxigenación que es adecuada para todas estas personas. Se siente que es un ambiente sano. Santa Marta es una ciudad industrializada, digamos que tiene cierto beneficio en esta parte porque poseemos en teoría una buena calidad del aire. Hay que analizar de pronto más a fondo con los datos y mirar a ver esa relación con la salud, pero sí todavía conservamos de pronto un ambiente en temas de calidad del aire adecuado. Bueno, ¿el recordero es entonces para este domingo? Participar en la carrera 5K. Vamos a estar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana en la actividad. Es una actividad muy bonita, un plan familiar en pro de la conservación del medio ambiente. Y pues igual, aparte de eso, todos los días tienen que ser días para conservar el medio ambiente, continuar cuidando y protegiendo nuestros recursos naturales. Bueno, y por si alguna duda o algo, ¿a dónde se pueden dirigir las personas para confirmarlo el domingo? Saber de nuevo dónde van las rutas, todo. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿A qué teléfono o a qué página web? Sí, claro, en las redes sociales del DACTA, ya te confirmo la cuenta. En las redes sociales del DACTA tenemos toda la información en Facebook, en Instagram y también tenemos publicado en las redes un número de teléfono de atención para esta. Nos consiguen como arroba DACTA Santa Marta, si no se encuentran en Instagram. Ahí está toda la información, videos, todo lo que necesiten saber sobre la carrera está ahí publicado. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, ha sido un placer para nosotros tenerla aquí y sobre todo con tan buenas informaciones, bonitas y que cuiden el medio ambiente, Ítalo, es propicio en estos momentos. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por este gran espacio para compartir estas experiencias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Me gusta dar a la ingeniera. Feliz tarde. Ingeniera Sara Candanosa, la directora del DACSA en Santa Marta y a proteger el medio ambiente y a competir en la carrera de una forma sana, amigable con el medio ambiente, familiar, con los niños, con toda la invitación y para todos, Ítalo, para todos. Efectivamente, no hay sobre todo, mire, pues ese sitio estratégico que se encuentra Santa Marta ahí en la orilla del mar teniendo las bahías más lindas de América y teniendo en el fondo pues la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí donde está el Pico Colón Simón Bolívar que es el más alto que tiene precisamente en esta República de Colombia y que se constituye también en una especie de un oxígeno para todos los que van a Santa Marta. Por eso nosotros que tenemos mucho tiempo de ir por allá en estos días nos estábamos sintiendo ahí un poco tenemos que ir a Santa Marta entonces a ver si tomamos un poco de ese oxígeno que sale no solamente del mar se revuelve con el que está en la Sierra Nevada de Santa Marta se devuelve para la parte plana de Santa Marta y es algo favorable precisamente para las personas que viven en Santa Marta y las que visitan a Santa Marta en forma permanente. Y es que es muy estratégico y a nivel yo creo que no solamente nacional sino mundial es una belleza tener las montañas el pico más alto imagínate en plena costa ese morro que mire esos atardeceres espectaculares y sobre todo esa buena oxigenación y ahora protegiendo al medio ambiente muchísimas gracias por la atención Bueno entonces vamos a estar muy pendientes y vamos a adelantar precisamente bueno a continuar porque nosotros siempre hemos continuado aquí con una campaña en el sentido pues que la ciudad de Santa Marta que tiene las bahías más lindas del mundo la una veinte minutos la una veinte minutos una veinte minutos escuchan Cadena Radial La Libertad